¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! ¡Vamos con un nuevo combatito contra suscriptor! Ya sé que esta semana le he metido más caña a varios vídeos de combate contra suscriptor, pero es que últimamente me gusta mucho castear estos combates, ¿vale? En este caso me apetecía mucho jugar en un combate de revancha que me pidió Jaijun, que es Jai, ¿vale? Mi rival en este caso. Y me apetecía mucho jugar con mi equipo, con mi equipo de esta generación, que siempre lo voy a decir y sabéis que es el que más amo y el que más me hace sacar una buena sonrisa, ¿no? Que es ni más ni menos que Persian de Alola, Zapdos, Muk de Alola, Gardevoir, Duxnoir y Garchomp. Llevaba tiempos en sacarlos a jugar y me apetecía mucho. Hace poco puse un tuit, os informo, ¿vale? Donde me he parado en seco y he filtrado mis equipos a equipos Pokémon que me hagan disfrutar tanto como este. Por lo tanto, me he quedado solamente con dos equipos, aunque os compartiré el resto de combates y el resto de mis equipos Pokémon. Solamente voy a jugar con dos equipos hasta testear un tercero, que estoy haciéndolo ahora, donde ya habéis visto quién es el protagonista, espero. Y si no, ya lo veréis, lo dije ayer en el directo, ayer de Twitch, en The Marvel, lo dije. Donde voy a testear un tercer equipo para que sea igual de entretenido, por lo menos, que estos dos que os he dicho. Me he quedado con el equipo de Mukalola y me he quedado con el equipo de Woodwool y Gengar. Hasta ahí puedo leer, ya os informaré de más cositas. ¡Vamos con el combate contra Jaishun! En un equipo muy curioso que tiene mi rival, ¿vale? Muy curioso, sobre todo ese Cobalion. Volcaron es muy peligroso. Venusaur tiene un equipo muy, muy chulo. Atentos al primer Pokémon que lanzo, obviamente, empecé con Persian, era un Pokémon que me aseguraba, sí o sí, por lo menos, el turno 1. Y si empezaba con Volcarona, es muy probable que el primer turno lo que haga sea bostearse. Por lo tanto, con el última palabra puedo reducirle ese bosteo inicial y no me preocupa que se aumente la velocidad, porque el Pokémon que lo voy a sacar delante es más lento, ya que Volcarona y lo puedo tumbar de un golpe. De hecho, este Pokémon, una de sus misiones es frenar a Volcarona. Así que saco a Duxnoire, que habéis dicho que cacheo el objeto, veo que tiene la vida esfera, mejor que tenga el Z. Se bostea, ¿vale? Recupera la bajada que le ha hecho Persian del ataque especial. Se queda prácticamente igual, se aumenta la defensa y la velocidad, me da igual porque lo voy a atacar por la parte física. Aquí Jaishun es muy listo, retira a su Volcarona y entra el Pokémon, que para mí es el Pokémon que más me va a costar encontrarle el hueco. Le hacía tumba rocas para bajarle la velocidad, aparte que es un x4 y reventaría, sí o sí, a Volcarona. Y si tuviese la banda Focus, luego con el sombra vil, acabaría de rematar ese punto y único de vida que le permite la banda Focus. Lanzo a Muk de Alola. Muk de Alola, aunque tenga terremoto, ese Venusaur puede gualear a Venusaur. Puede empezar a maldición, reciclaje, maldición, reciclaje, puña nociva, puña nociva, hasta que se gasten los síntesis de ese Pokémon. Por ahora, saqué a Muk para cubrir a Duxnoy porque poco le puedo hacer a Mega Venusaur con Duxnoy. Con el puño yo no le voy a quitar nada. Él mete danadora, se asegura un turno 100% que entre. El que entre puede recuperar vida. Y ahora digo, bueno, no tengo aún por qué setearlo. Aunque lo debería de haber dejado, no. No, entro con Garchomp. Garchomp sí que le pone un poco de miedo, por así decirlo. Y mirad quién entra. Cobalion. Digo, Cobalion entra con Muk para esquivar el puño nociva y lo único que puedo hacer es el desarme. No le voy a tocar. Aprovecho el turno para meter tramparrocas con Garchomp. Me viene muy bien para Togekiss, que está por ahí atrás, para Volcarona, que aún queda. Y me hacía represión metal. Digo, no, no. No te voy a tocar con Garchomp porque ese golpe lo que hace es duplicarme. O sea, me devuelve el doble del daño que yo le vaya a hacer a Cobalion. Y tiene toda la pinta de ser defensivo. Ahora entro con Zap 2, me hace Espada Santa. Lo aguanto sobrado, incluso se podría paralizar por tocarme. Pero no salta. Y los restos me permiten recuperar vida. Antes, uno de los objetos que varíe en Zap 2 es que le puse... Antes tenía el casco dentado, pero en un rizar el rizo le puse mejor restos, ¿vale? Chispazo. Él hace represión, pero va antes que yo. Aquí Chispazo quería buscarle la parálisis. Incluso sintaba a Venusaur. Paralizarle, para fastidiar. A Venusaur tengo que ir matándolo poco a poco, degastándolo poco a poco. Aquí retira a Cobalion porque sabe que el represión metal no le va a servir. Y entra con Haxorus, ¿vale? Haxorus con rompemoldes, anula habilidades defensivas, ¿vale? Aquí con Zap 2 dije... Chispazo, esto iba para Cobalion, a ver si lo paralizo por lo menos. Lo recibe Haxorus, aguanta por ser dragón. No se paraliza, raro. Y mira por donde Zap 2 recupera prácticamente... No, toda la vida, mejor dicho. Y ahora cambio y entro con Persian. ¿Por qué? Se va a bostear con Danza Dragón. Si no es el Zeta Moop, si no es el Zeta, le puedo aguantar un golpe y con Juego Sucio me lo quito. ¿Vale? Se bostea ataque y velocidad. Haxorus es un Pokémon muy, muy peligroso y solo es dragón. Y atentos porque sí, chicos. Es Zeta Moop. De tipo acero. Según me contó Jaiyun, este movimiento no es para nada random. Lo tiene sobre todo para Minikyu. Porque así lo puede reventar de un solo golpe. ¿De acuerdo? Así que muy buena el Zeta Moop que no me esperaba para nada. Se lo come Persian. Y por mucho Persian que sea, que me he preguntado hace poco... ¿Cuál es tu Pokémon favorito de este equipo? Del que más te gusta, que es este equipo. ¿Cuál es tu favorito? Persian. Lo amo. No sé por qué amo a Persian de Lola. Entro con Duxnoid buscándole ahora el Puño Hielo. Ya sé que me tenía el Zeta. Y encima ya... Bueno, ya. Ahora cacheo el Zeta. Ahora ya no me daba igual. Pero ahora sé que puedo aguantar un golpe de... De... Haxorus, que es Garra Dragón. Y le puedo meter un buen Puño Hielo y tumbarlo. Puño Hielo. Ahora sí, Duxnoid aguanta el golpe. Pero ahora me quedo un poco más vulnerable contra Volcarona. ¿Vale? Porque al tener a Duxnoid tocado, cuidado. Cuidado con Volcarona ahora. Entra Venusaur. ¿Vale? Entra Venusaur. Pisa las rocas, que le va a quitar muy poca vida. Y como siempre, aquí puede meter Drenadoras. Puede meter lo que le dé la gana. Aquí retira Duxnoid. Aún lo necesito, por si acaso. ¿Vale? Porque tengo aún un ataque con Mega Garda y que me puede venir muy bien. Y entro con Muk. Drenadoras. Y aquí dije, vale. Tengo que setear a Muk. O sea, tengo que setear a Muk. Porque aunque me coma las Drenadoras. Sinceramente me da igual. Si consigo meter Maldición. 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 Triple Maldición. Y luego un Reciclaje me cura la valla. Puedo hacer un destrozo. Aquí él cambia y entra con Jellicent. O sea, aquí se va a quedar con Venusaur. ¿Vale? Para hacerme la jugada. Y aquí, chicos. Las rocas le quitan vida. Yo retiré a Muk. Aún no. Aún no lo seteo. Y entro con Garchomp. Tengo una opción muy buena. Realmente. Con Garchomp. Pero tengo que tumbar primero a Toukis. Si no tumbo a Toukis. Toukis, he dicho yo. Toukis. Si no tumbo a ese Pokémon, no puedo hacerlo con Garchomp. Porque no le tocaría a Toukis. ¿Vale? Entro con Zapdos. Que me haga lo que quiera Jellicent. Si me hace escaldar rayo y hielo. Esto no me lo esperaba. Me esperaba un escaldar infortunio. Recuperación. Incluso tóxico. Fuego fatuo. Me hace rayo y hielo. Me mete un crítico a Zapdos. Me toca bastante. Pero Zapdos aún lo necesito. Un poquito sí. Recupera vida con resto. Yo también lo hago por mi parte. Y ahora tengo un turno gratis para meterme. Bueno, meterme. Bajar al suelo con respiro. Curarme la vida. Necesito curarme la vida. A menos ahora encima perdería el tipo volador. Y el hielo sería neutro. Y él no se va a jugar a que le meto un chispazo. Así que tengo turno gratis para curarme con Zapdos. Bajo al suelo. Me curo la vida. Por lo tanto, os encanta muy mucho este equipo. Porque normalmente me notáis bastante tranquilo. Y es normal. Y es verdad. Aquí le tanteo. Le hago Nondainia. Voy a tantear. Con Sebo. Mirad cómo aguanta de bien ese Venusaur. Le devuelvo el crítico. En paz. Así que la Hex está equilibrada. Me hace Bomba Lodo. Por favor, no te venenes. Digo, vale. No puedo tantearle mucho. No hizo Denadoras. Pensaba que iba a hacer un lojuro Denadoras. No lo hizo. Y ahora sí que cojo y cambio a Zapdos. Digo, no. No lo voy a dejar ahí. Y ahora viene lo que se estaba comentando antes. Con Muk. ¿Puedo contra Venusaur? Sí. ¿Qué necesito? Meterme muchas maldiciones. Y puya nocivas. Al final, Venusaur cae porque se le acaba los síntesis. O no me quita nada. Síntesis, Gigadenado, Bomba Lodo, ¿vale? Y Denadoras. Por lo tanto, síntesis, Gigadenado, Bomba Lodo y Denadoras. Correcto. Sé que no tiene terremoto. Y ahora le voy a tantear. Puyo nocivas. Pensaba que entraría otro Pokémon que no se quedaba con Venusaur. Mirad qué poca vida le quito. ¿Qué necesito para quitarle tanta vida a Venusaur? ¿Para que ese golpe neutro le quite vida? Seteármelo. Con Muk. Metele maldiciones. Así que voy a empezar a hacerlo. Él no puede tumbar a Mukalola. Lo puede gualear perfectamente. Mukalola es un anti-Venusaur mega camuflado. Mukalola. Desarme. Por si cambia va a Cobalion. Veo que tampoco. Veo que se sigue quedando. Digo, vale. No ha cambiado ni a Cobalion, ni al Taduto de Kiss, ni nada por el estilo. Me curo la vida con la Valla. Recupero una variedad de vida. Me da igual tener a Denadoras. Es que me da lo mismo. Me da lo mismo. Puedo... Lo que voy a hacer es desgastar a Venusaur. Hasta que no encuentre un hueco bueno para golpear a Megalusaur, no puedo jugármela. Es que Ganado no me quita nada. Él está obligado a hacer eso. Y yo con Mukalola recupero la Valla. Y si os dais cuenta, me da muy igual tener las Denadoras encima. Las puedo controlar. O sea, que incluso me puede ayudar a que en algún turno se me activa la Valla. Es un daño residual. Me puede hasta ayudar a las Denadoras. Aquí cambia y entra con Toequis. Este sí que me preocupa mucho y me interesa una barbaridad quitarmelo de encima. Si me lo quito de encima, con Muk, es la visión de Muk, ¿vale? O de Dusknoid. Conseguiría hacer mucho año con Garchomp. Hasta que no tumbe a Toequis, no puedo hacer marcha con Garchomp, ¿vale? Este es el Pokémon que me impide Walverkear con Garchomp. Porque lanza espada y tal, ¿vale? Recupera vida con la Denadoras. Tiene un cambio seguro. Busca flinchearme con el Tajo Aéreo. Me golpea a Muk. No flinches, por Dios. Me como la Valla. No flinches. No flinches. Que puede caer del primer puño nociva más uno. Bueno, recupero un montón de vida de nuevo. No flincheo. Menos mal. Puña nociva. Con Muk. Y por lo menos no remato con Dusknoid. Y ahí ya me valía. Ya me vale. Pero tiene la Valla. Recupera un montón también de vida a Toequis. Estoy un poquito hartito de las Vallas por sorpresa. Os lo digo de corazón. Un poco harto. Pero bueno. Recupera más vida a Toequis. Con una Valla me sorprendió mucho. Y ahora necesito golpearle otra vez. Así que me la voy a jugar a no hacer reciclaje e intentar golpear. Porque si me tumbo a Toequis lo tengo. Puña nociva. Menos mal. Le golpea. Y ahora sí Toequis cae. Ya está. Ya no tiene por qué hacer más trabajo Mukalola en el combate. No tiene. Volcarona. Vale. Le voy a obligar a que me golpee. La Roca le quita la mitad de vida. Voy a obligarle que me golpee. Si no me golpea me la cargo. Y atentos chicos. ¿Podría aguantar Mukalola? Podría aguantar. Zumbido. 10 puntos de vida. Vida esfera. Desarme. Mukalola chicos. También tumba a Volcarona. Y le quito el objeto obviamente sobradísimo. Y digo. Vale. Voy a salvar a Mukalola. Puedo salvarlo. Y hay un Pokémon que ya me da igual. Que es Duxnoid. Ya cumplió la función. Ya está Volcarona afuera. Y tengo X. Duxnoid me da lo mismo. Sin embargo. Ese Pokémon. Puedo recuperarlo entero. Con el deseo cura. De Mega Garde. Si me hace falta. Y se igualeará a Venusaur. Giganado. Vale. No pasa nada Duxnoid. No pasa nada. Que caiga debilitado. No me importa. Me hace Giganado. De acuerdo. Y yo ahora lo único que voy a hacer es un Sombra Bill. Seguramente me agraba un Balodo. Sombra Bill. Le golpeo a Venusaur. Muy poco. Pero hace Denadoras. Se pensaba un cambio. No, no. A mí Duxnoid ya me da lo mismo. No tengo por qué dejarlo ahí. O sea. No tengo por qué cambiar de poco. Para subirse daño residual. No. Lo que quiero es que Duxnoid caiga debilitado. Y poder hacer marcha con Garchomp. Esa es mi meta ahora. ¿Vale? Y si no. Curar entero. O con Mega Garde. Barrer lo que le queda. Le hago un Sombra Bill. Me hace Giganado. Me tumba a Duxnoid. De acuerdo. Y ahora entra. En turno limpio. Es que Venusaur cuesta. Es un hueso duro de roer para mí con este equipo. Pero tengo maneras de hacerlo. Pero toco con Muk. O con este. Entro con Garchomp. Me puedo meter un Danza Espada gratis. Danza Espada. Aumento el ataque físico. Está Jellysen de atrás. ¿Vale? Y ahora digo. No tiene protección. Puedo soltar. Me hace Drenadoras. Para cocinarme un poco. No me importa. Le cura vida. A Venusaur. Y ahora entre el que entre ya no está Togekiss. Para frenarme el movimiento Z. Que le voy a meter ahora. Quedan tres Pokémon. Y uno menos. Movimiento Z. Chicos. De tipo dragón. Basado en enfado. Con un Danza Espada. Puesto mi Pokémon dragón favorito. Que es Garchomp. Por lo tanto. Ese Venusaur. No va a aguantar el golpe. Por eso. Necesitaba. Quitarme a Togekiss. Porque si no tengo a Chitama Togekiss aún en el campo. No puedo barrer con Garchomp. Se come el Z. Es una buena manera de acabar con. Mega Venusaur. ¿Vale? Por la parte de fuerza. Cae. Mega Venusaur. Y ahora le quedan dos Pokémon. Ya está. Ya estoy muy tranquilo. Porque aún me queda Mega Garde. Voy de atrás. Incluso puedo curar a Mukalula entero. De vida. Entra Yelsen. Me quedo. Ahora voy a hacerle un enfado. Digo. De igual. Lo que le quede. Ya lo barro. Hago enfado. Con Garchomp. No va a aguantar Yelsen. Porque esto tiene un Danza Espada. Echado. Aparte estamos hablando de Garchomp. Con Danza Espada. Puesto. Y enfado. Cae. Y el último es Cobalion. Este sí que puede aguantar en el golpe. Por eso. Él no sacó a Cobalion antes. Porque sabía que se iba a comer un Terremoto. Y me atrapó en el enfado. Para acabar con Yelsen. Aunque el Terremoto juraría que también acaba con él. Pero bueno. No me importa. Enfado. Le golpea. Lo aguanta chicos. Y ahora sí. Represión Metal. Me devuelve el daño por dos. Es muy buen movimiento. ¿Vale? Este. Este Represión Metal. Pero Garchomp aún aguanta. Las ordenadoras. Le hacen que le quiten vida. Las ordenadoras que estaba puesta. De Mega Venusaur. Y recupera Cobalion vida. No va aguantado tronfado. Sigo atrapado en ese movimiento. Y el siguiente golpe. De Garchomp. Tumba al último Pokémon de Jaiyun. En un combate de revancha. En el que me gustó mucho. Y repito. Cuando este combate. Me hizo realmente abrir los ojos. ¿Vale? No sé cómo explicarlo. ¿Vale? O quizás sí. Me he dado cuenta. De que he estado probando. Muchos equipos distintos. Muchos. Porque la primera. Lo primero es. Sobre todo. Para no. Que los combates sean más chulos. Veamos cosas diferentes. Me gusta probar muchos Pokémon. Y hacer equipos diferentes. Pero yo quiero hacer equipos como este. No quiero hacer muchos equipos. Quiero hacer equipos. Buenos. Que disfrute yo. Ganando o perdiendo. Como este. Como el de Presta Lola. Cuando veo este equipo. Mi cara es otra. Es que mi cara es otra. Comparado con otros equipos Pokémon. No sé cómo explicarlo. No sé cómo. Definir esto. Ni siquiera. Con ninguna anterior generación. Ni anteriores juegos. Me ha pasado esto. Me ha pasado únicamente. Con este equipo. Con Perse a la Lola. Zapdos. Mukalola. Gardevoid. Mega. Dusno y Garchomp. Tengo a Mega Garde que me encanta. Tengo a Garchomp. Tengo a todos Pokémon. Me encanta. Incluso Dusno y me puso el toque fantasma. Ojalá hubiese sido Gengar. Pero no entra. ¿Vale? Entra Dusno por varias funciones. Una de ellas. Para la Volcarona. Azari. Bla, bla, bla. Chicos. Este equipo me encanta. Entonces quiero encontrar. El equipo de Budwall y Gengar también. Tengo dos. ¿Vale? El de Budwall y Gengar. Gengar y este. Esos tres. No quiero hacer equipos diferentes. Sino equipos que me llenen mucho. ¿Me seguís? Así que sin más. Espero que os haya gustado mucho. Os mando. Vais a ver equipos diferentes. Sí. Vais a ver equipos Pokémon diferentes. Sí. Vais a ver equipos nuevos. También. Pero seguramente basados en que me gusten mucho. Sobre todo que me hagan disfrutar un montón. Os mando un fuerte abrazo. Gracias por estar conmigo cada día. Y recordad suscribiros a mi canal de Twitch. Y también a mi canal de YouTube. Aquí. Y en la descripción está mi canal de Twitch. Para que estemos juntos siempre cada día. Y disfrutamos un montón de vídeos y de juegos y de directazos. Que hago un montón. Y lo pasamos súper bien. Y recordad seguirme en mi canal de Twitter y Instagram. Porque está siempre al día. De todo lo que hago por allí. Un besazo. Disfrutad siempre de Pokémon. Chao. Chau. Gracias por ver el video.